En el camino me encontré, aquel tabrón que me ignoró Platicándole a la gente, cómo me conoció Cuando niños por jodido me llegaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es cortar la lista a la cual yo navego De las falsas amistades como rayos yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo, desde siempre los conservo Son los reales del consejo, de cuales compruebo Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los con gusto Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro En punta de salsa marcaña suérense A neta le doy las gracias a los quienes se me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo por echarme un taco Atallé bastante mente y jamás por el pasado Que es el motor de mi ser y por lo que he progresado Hubo días que noché y noches que yo lloré Cuando era arbolero fue donde me ubiqué En el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor proceder A poco poco lo hice y miré como logré Pero ya cambié la cosa, miré donde llegué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos